Estamos aquí en Electronic Zone, dándole seguimiento al equipo Drive de Bilbis el cual pues hemos encontrado una falla bastante, bastante notoria en la cuestión del tanque tanque derecho visto por atrás, pues la fuga que hemos notado en anteriores videos pues corresponde a esta parte donde se devolve oscuro este tanque tiene algún tipo de defecto el cual vamos a ver como se está aquí abierto, aquí lo bajo y vamos viendo que lo puedo volver a subir, se fijan y luego lo puedo volver a bajar y vamos viendo como se vuelve a subir bueno, esta fuga pues es una fuga considerable el cual pues representaría algún 30% de todo el caudal de presión que debería de tener este equipo por acá tenemos la valvulilla de salida que va hacia el tanque producto y en esta parte viene siendo pues la prensa industrial que va a cerrar la parte de lo que viene siendo el tanque derecho vamos viendo en esta parte lo que es la etiqueta muy seguramente con el número de serie nos vaya a salir lo que es la fecha de refil o rellenado y aquí es donde vamos presentando esta situación en este tipo de dispositivo bueno, es lo que encuentro en el equipo de Bilbis si puede ser de ayuda este documento de video pues sería fantástico y aquí está la parte en donde puse la línea color o flecha color roja indicando falla este aire era el que en el video anterior se pudo ver y pues sí es bastante y bastante notoria ya que el aire provenía de esta locación hacia todos lados en realidad y bueno, vamos a asegurarnos que sea esto el procedimiento sería vamos a reparar este tanque vamos a utilizar un epóxico que no sea nocivo para el proceso y de ahí vamos a probar mañana ya que hay que dejarlo 24 horas para que esto quede seguro pero bueno, y aprovechar darle una pues ahora sí que servicio a todo el equipo mientras se está pegando esto para no estar perdiendo el tiempo y pues es eso lo que muestro aquí en el laboratorio de Electronic Zone Repair muy bien, estamos aquí en Electronic Zone Repair un paso adelante en equipos de cómputo audio, video, potencia, equipo médico diverso estamos en contacto y muy, pero muy buenos días a todos muchas gracias